¿Qué pasa con Don Luis Rubiños? Con el apoyo que está dando la gestión municipal a Conexado, sobre todo a los jóvenes de San Luis. Es una buena motivación que ven a una persona muy humilde y sobre todo contento de ver cómo esta gestión municipal está apoyando a Conexado.